¡Gol! 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 Ya, 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 paren este escándalo, no aguanto yo más, ya. ¿Qué es lo que pasa? El partido, doña Teresa, ahí juega la sele. ¡El partido! ¡Sí! Ay, ¿a quién le lo dan? Ya casi, ya casi, doña persona. Vea, ¿qué chiquito nos está explicando qué tiene que hacer la sele para ganar? Bueno, yo creo que lo que tienen que hacer es tener un buen control del juego aéreo, también una buena distribución del balón, Camacho, y dominar las bandas en defensa y en ataque. ¡Vale! ¡Eso, eso! ¡Veo, veo, veo! ¡Vamos, vamos! ¡Veo, veo, veo! ¡Veo en pase! ¡Veo en el control! ¡Veo en el control! Eso es control a Eri. Bueno, ¿en qué le puedo servir? Buenas tardes, doña Teresa Fernández. ¿Qué soy yo? Eso es para usted. ¡Gol! La pega por arriba, la pelota para Ronay Wallace. Guasto la ve pasar, Orellana para el disparo. ¡Gol para ti! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal!